El Movimiento Familiar Cristiano Se dialoga en un hogar para dar buen testimonio y lograr un noble ideal Promoviendo valores hermanos, el Movimiento Familiar Cristiano va Con amor y con fe en Jesucristo, sirviendo a la comunidad Con actitudes sugeridas, vivimos la conversión En reuniones generales, hoy convive con amor Promoviendo valores hermanos, el Movimiento Familiar Cristiano va Con amor y con fe en Jesucristo, sirviendo a la comunidad